¡Qué lindo ponerle buena onda al viernes! Le estamos poniendo desde temprano buena onda y siempre le ponemos los viernes muy buena onda ¿Saben qué vamos a contar? Ahora una historia Yo quiero que ustedes la descubran directamente Vamos a mostrar qué pasó con Pilar y sus amigas en San Nicolás y después vamos a hablar con las protagonistas Siempre recibí el ánimo y siempre tardé con nosotras, la vida agradecemos que queremos dar real el honor de todos Dale ¡Ay, chica! Pequeñito ¡Uy, qué emoción! Bueno, ahí tiene un compañero por mucho tiempo, ¿eh? De un porciano Bueno, vamos a hablar con Pilar ¿Estás ahí, Pilar? ¿Cómo te va? ¡Buen día! Hola, buen día ¡Ah, pero Pilar y el equipo completo! ¿Con quiénes estás? ¿Con quiénes estás? Ella, Inés Ponte Ella, Luis Felipe y ella, Emilia, la que publicó el video ¡Ah, mirá qué bueno! Escúchame, y ahí al costadito están compartiendo la pantalla con otro protagonista que se llama ¿cómo? Ay, esto, mira lo que es Lo tienen con ustedes Mira lo que es, Blu Bueno, escúchame ¡Ay, qué lindo que es! ¡Mirá! Es un panda ¿Se adaptaron bien mutuamente? Blu a vos, Pilar y vos, Pilar, a Blu ¿Sí? ¿Ya están? Sí, yo de la escuela ella me festeja ¿Y tus papás te dejaron? Claro Sí Sí, sí, ya sabíamos Ah, hubo, claro Hubo previa Pero, Pilar, bien por tus amigas En el video ahí se explica que vos no estabas pasando un buen momento que andabas más o menos y ahí con el perrito es para levantar un poquito el ánimo ¿Funcionó? Sí Sí Bueno, bueno Es... Ay, no, se te cortó un poquito ¿Me dijiste? Que me encantan los perros Ah, perfecto Aparte son compañía para toda la vida Sí Es una responsabilidad porque obviamente requiere de atención de cuidados de que los saques a pasear que les des comida todos los días pero es la mejor compañía que vas a poder tener No, no, no Sí ¿Y cómo se viene portando, Blu? ¿Te robó alguna media? ¿Alguna zapatilla? Sí Que no Sí, es muy cachorro Hace cosas de cachorro muerde Quiere ver todo Están en todo Sí Ya tiene Pero después Uy, uy, perdóname Ahí te interrumpí ¿Después dijiste? ¿Ibas a decir algo? No, que después no O sea, es actitud de cachorro nomás Bueno Escuchame Ahí estás En San Nicolás viven ustedes, ¿no? Sí Tenés para sacarlo para pasearlo tenés un patio en tu casa o van por la vereda vas a algún parque ¿Dónde es el paseo más frecuente? Eh, ahora hicieron una costanera Vale Me decían Ahora Hay una costanera que está más actualizada todo y tengo un patio grande Sí Eso nos gusta Perfecto Bueno, ¿y a quién se le ocurrió de las que está ahí el regalo para ¿A vos? Bueno, contame vos a ver ¿Cómo fue la la previa? Y vimos que la mamá de Pile cambió mal y ella justo se le volvió el perro hace unas semanas y le dije a las chicas de regalarle un perrito porque justo mi abuela había tenido cachorro Sí Entonces la mi abuela se le podía regalar uno y bueno y se lo regaló a Pile Ah, qué lindo Buena idea Qué lindo Mejor destino no podía tener ese perro divino Me encantó porque además mirá la sonrisa de Pilar Bien Aparte adoptar, ¿no? Qué lindo que es adoptar a un perrito no comprar eso está buenísimo transmitir ese mensaje también a todos que hay muchos cachorritos que por ahí necesitan una familia y ahora cayó en muy buenas manos me parece va a ser muy mimado Sí Imaginamos Imaginamos que sí Aparte ¿Cómo fue eso, no? Cuando te pusiste a leer Pilar el mensaje que vemos ahí una previa con el teléfono hay un mensaje ¿Sospechaste algo que estaban tramando tus amigas algo parecido? Más o menos porque me llevaron al quicho en mi casa entonces yo ¿Qué me van a mostrar? ¿Qué me van a dar? Era algo más o menos y después el mensaje al final cuando dice te queríamos dar algo una algo así como que dar una indicación un indicio entonces ahí más o menos Escuchame Blue es por el color de los ojitos me parece ¿Qué? Blue el nombre es por el color de los ojos ahí está Es impresionante Mostrarnos un poco la cámara a ver primer plano de Blue por favor Eso que la gente se anime a adoptar que bueno tenés un integrante nuevo terrible ahí en la familia bueno vas a tener compañía siempre Sí, sí bueno felicitaciones a vos y a tus amigas y a la familia que también que dijo sí, sí acá podés volver a tener un perro que eso también es fundamental porque como dice Marina hay que tener un lugar y hay que tener mucha responsabilidad para hacerse cargo de un perro porque te vas de vacaciones hay que saber qué hacer dónde te lo van a cuidar mejor o llevarlo con vos esas cosas que son fundamentales Pilar y familia y amigas un beso enorme Ya Gracias Gracias Qué linda historia la historia nos encantó Bueno Pablo estudiante